Loni Esa vez Los 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 ¡Let's go! ¡Fue el punto! ¡Let's go! ¡Viva! ¡Zumba! Me pone loco cuando ella en la guayo ¡Guayo! ¡Oh! Fenomenal la forma en que en la guayo ¡Guayo! ¡Oh! Mira la fiesta de taquearle La rumba te llama a calle Sal pa' la calle pa' luego estarle Todo el mundo dándole al baile Sube la que sube la persona en esa conga Mueve la cadera hace agua que dale y ponga Una terrorista por supuesto es una bomba Que explota cuando le gritan Mami tira, tira, tira tu paso Tira mami tira, tira, tira tu paso Légale Que esa noche es de rumba Légale mano riva Légale Viva Bando el sed de la fiesta Ven ¡Vestó el punto! Moviendo cadera, deja Te sacudalo, mename ¡Guay! Es que hace una bega Tú y yo, mene… ¡Menea! Rumba, let's go! Moviendo cadera, ve Te sacudalo, mename ¡Emme! Te descalzo la bega Y yo, menea Vamos a ver como quien me hace buri buri Cuando baila le dicen mi curi curi Fuente el ritmo y el flow, soy el guli guli Susumba los gatos de la rumba que bailan todos Este party se va a jacobar Hay muchos de que van sin pro Pero tú capi, you want some more Mami tira, tira, tira tu paso Tira, mami tira, tira, tira tu paso Tira, mami tira, tira tu paso Si estás solita llorando Faltar a morir, tranquila creceré Algo que alivia con tu vez Todo se olvida bailando Así que sonrido llores Deja que olvides tus venas Las demás y vienes Descansa en la vea tu y yo Menea que menea Moviendo cadera Descansa en la vea tu y yo Menea que menea Moviendo cadera Descansa en la vea tu y yo Menea que menea Moviendo cadera Descansa en la vea tu y yo Menea que menea Moviendo cadera Oh, oh, oh Yandé Oh, oh